hola a todos sean ustedes bienvenidos a otro vídeo más hoy aquí nos encontramos de nuevo en la calle estoy diciendo que me va a pasar un carro pasa muchos carros en la calle y por eso es que se nos albota más el pelo y casi no se escucha y no es la que el señor, aquel pobre señor bueno estamos acá como les dijimos le trajimos en el vídeo anterior le trajimos al bolso a nuestro amigo Marvin pero gracias a nuestra amiga Adelita pues ella dijo que le hiciéramos acá este regalo en nombre de ella y hoy estamos acá dándole acá esta sorpresa a Marvin pues ella ya lo había dicho la vez pasada verdad y entonces pues en esta ocasión le trajimos algo acá a Marvin muy especial y espero que a Marvin también le guste verdad amigos porque realmente ella hizo un gran esfuerzo acá para poderle dar este regalo a Marvin y muchas bendiciones nuestra amiga Adelita pues el costo de todo esto fueron de 255 quetzales y hoy acá se los voy a entregar a Marvin a ver que le va a parecer a Marvin va porque acá lo tenemos y pues fíjate Marvin que en nombre de nuestra amiga Adela ella dijo verdad que se te trajera el almuerzo que se te trajo ah sí ya te la almuerzo ajá entonces ella dijo yo no sé si sos talla 32 hay pues sí verdad bueno entonces ella dijo para que compráramos estos pantalones talla 32 y aquí está el otro dos pantalones también nos dijo que te compráramos unas playeras y pues por el calor dijo ella verdad que pues compráramos unas playeras y acá está yo compré esto con gusto y pues ella dijo verdad que te lo compráramos y acá está yo compré esto con gusto y como les dije en el video verdad el precio de las playeras va para que no vayan a decir pues que hicimos una compra que no era y acá está fueron tres playeras acá están son tres playeras y pues también se le compró algo acá verdad bueno eso si no lo voy a extender va porque pues eso es algo que a él le va a servir va así es así es entonces pues se le compró eso a Marvin verdad yo gasté ahí como les dije fueron 255 que sale en la ropita de Marvin y también no fue 255 solo de la ropa porque hay algo más y ahora también dijo que te comprara esto para que no aguantes frío exactamente miren amigos ella dijo que le comprara esto a Mar para mi es algo muy bonito y como él es barón va entonces pues le compré un tigre hace lo que está de cabeza ¿te? como es lo que dice? ahí tenemos que agarrar yo me cogí lata jajaja mira Mar que te parece? pues esto fue lo que se compró para Mar entonces este creo que esta persona pues te tiene un gran aprecio porque ella vio el video y como dijiste que tenías como frío porque no tenías una en las mañanas ella dijo pues te compraramos esto pues ellas son personas que están en Estados Unidos son personas que ellos ayudan, personas necesitadas así como personas entonces ellos ven los videos y por eso es de que ellos dan estas donaciones personas así como estas que no te puedes o sea no puedes trabajar verdad no puedes sobrevivir en la situación que te encontras que si le queda en el campanero si está en el campanero el campanero en el campanero lo que dijo el señor que donde lo compramos que si no te quedan que lo podían cambiar ajá lo podían cambiar ajá bueno hasta allá 30 vete 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 ¿Está bien? Ven cálculo. No, porque yo antes era 33 o 34. Ya, grande que está. Yo 34 uso, pero como... Si como vos estás más delgado, 32. Si puedes. Cabal, le di en el centro a la talla. Lo que si yo no te pude calcular fueron los kites. Ay, pues madre. Porque yo no te sé la talla. Son 40 o 41. Ay, que tú 41. Que tengan sabor. Atrás. Ese se cayó el fumar. Si, se cae bien. Así como es. El otro se le cayó. Es que el mío también se le cayó. Pero vieras que siento más mejor andar con estos. ¿Tacaití es de burro mañuelo? Ah, porque mi piecito es 35. Mi piecito es chiquitita. Bueno pues. Y que decir sobre todo esto Marvin. Es una bendición. Es una bendición completamente buena. Si verdad. Y regalo de mi cumpleaños adelantado. ¿Verdad que si? Si. Y es tu regalo de cumpleaños. Si porque ya... El otro mes es tu cumpleaños y ya está. El primer de abril. Ay mira pues que bueno. Pues que me alegro mucho que te haya gustado el regalo. No, no, no. Este. Te informo para que sepa aquel que el primer de abril vengan el viernes. Ah bueno. Venga. ¿A quién tomas? ¿A quién tomas? Ah no. Es que voy a venir. Voy a venir. Que sea como digo. A darte el abrazo. Felicitar va. Pero vamos a venir. Y después. Y después también. Mi abrazo. Mi quieto. Mi cachete. Todo eso va. Que sea darle el abrazo y todo. Y así es amigos pues. Y de verdad que. Ya me estoy ligando. Ya estoy ligando. Ya estoy ligando. Puro locutor. Me miro que se va para allá buscando latas. Anda. Me miro que se va para allá. 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 No. No. No tiene nada. Y todo ya se entera. A ver. Si. O sea que si tuve un buen cálculo. ¿Verdad Maru? Si. Hoy tengo un césped. Ahí te lo puse. Si. 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 Aca esta. Esta llama. Salud Salud ¿Vieron que Mario era bien divertido Cuando él Pues podía caminar Y llegaba a visitar a la aldea a las personas Él era bien divertido La verdad que era bien divertido No, en el sentido pues Que le levantabas El ánimo a uno pues A las personas Eso era lo que yo veía pues Que es una persona de ambiente Así como es Jorge Bueno Jorge yo no sé si todavía es Pero antes Jorge También era de ambiente Igual era él también Cuando él podía caminar A ver, Mario si sabes cómo le dicen a Jorge ¿Cómo le dicen a Jorge? No sé Las tandas Ah Así es amigos pues Espero que les haya gustado ahí el videíto que le hicimos acá a nuestro amigo Marvin Y bendiciones ahí para toda mi gente linda que nos apoya Gracias siempre por ver nuestros videos Que Dios me los cuide y me los guarde siempre donde quiera que estén Y pues acá venimos a visitar a nuestro amigo Marvin Y gracias amiga Adelita Así es, muchas gracias amigos Hasta la próxima 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 Hasta la próxima